Bueno, el objetivo de la energía es tener un lugar para la práctica aquí en México. Entonces, se abrió la energía con las inversiones para tirar, porque tirar, porque todo irá alrededor de la respiración. Respiración buena, respiración mala, contaminación, aire puro, aire no tan puro, y entonces son más dos líneas que podemos encontrar aquí en la guerrilla. ¿Por qué tirar también? Porque en latín, tirar, con la definición del nuevo latín, es realmente respirar, el alma respira, el espíritu respira. Entonces es hacia la vida, algo muy elevado. Desafortunadamente, en esa línea, en una zona completamente sencilla, y se convivió a morir, a demostrar en la mente en el lector, que es el último suspiro. Es decir, a demostrar también del aire hacia la vida y del aire hacia la muerte. Entonces, por supuesto, podemos ver todo esto que para esta línea, por ejemplo, esta mayoridad, que está muy orgánico, muy puro, muy, mucha, mucho aire, porque, bueno, es una ilusión, ¿no?, de que todo está respecto a todo el mundo, y que yo respiro bien, no veo ningún problema. Hablamos, que es una delandesa, y al final va a ver, es un museo de la Felsinki, que es un museo de la naturaleza, y hay una guía orgánica, lo mismo, que es un austríaco, que tiene ya una carga bastante fuerte, porque es un museo de desayuno, y podemos ver también estas dos piezas, cosas orgánicas, pero siempre algo como que una absorción de la ciudad que está ahí, no como los seres, al mismo, y de esa frase, un poco descrito, es una mano que entra de respirar, y se ha dado el pelo. Aquí tenemos un personaje, encerrado en esa planta, que puede respirar. Y aquí tenemos una guantinita, cuando dice que la voy a llevar a ser, siempre, 2011, con una pieza de tres materias. Entonces, pues lo mismo, va a comer orgánico en el cuerpo, con un poco de sufrimiento en las manos, que es que están ahí como muy, muy poderosos, y una mano ligera, que podría estar aquí, sin cabezas, en su vida. Aquí todavía tenemos un filambreco, que es un hombre, que es más joven, sin emergentes, de como 24 años, y este es su primer filambreco, que es 20, y estas dos filambreco son muy comunistas. Aquí todavía hay una ciudad, observante, los personajes, un urbano, que es muy integrado, pero es como un absorbante, y ahí abajo, que están pisando. Ahí vamos con hierbalas, hierbalas. Bueno, estos tres tienen una línea interesante, porque primero con esta es la ciudad, un absorbante, luego vamos con hierbalas, que fue un estilo de pulmón, ya que no respira, que es muerto, que es gris, pero una flor, tal vez que no, la naturaleza sigue saliendo, sobrevive, y vamos aquí, donde es la naturaleza pura, entonces 100% de la ilusión, todo está perfecto. Aquí es el pequeñito almacen, que es un tanque, algo muy urbano, sabemos si está muerto, dormido, pero está tratando de respirar, o de fumar, y de salir de florecitas, arreglos, desplacia, saliendo de resta gana. Aquí tenemos dos cubanos, de fecha, vamos a ver Ricardo Rillo, que es la hoja de varias áreas de México, que está en Cuernavaca, y estos son dos dedos de un proyecto muy interesante que hizo de esculturas nómadas, que presentó en este nuevo distrito de la ciudad de México y en varios lados, se fue bien nómadas porque mandó a hacer unos inflantes gigantes de 15 milímetros, y el concepto es como daría a la tradición en la ciudad, a color nacional y dar aire en la ciudad. Y aquí arriba, y ya le voy a explicar a mí, con sus pequeños seres, un poco enterrados, para tratar de respirar y buscarlo en las raíces, no de la izquierda, para que se salga. Aquí tenemos dos que están muy interesantes, que es de Tonitrach, y es de Tonitrach, que es un gran diólogo, ya sin ya, con el 10, que se expuso en el 11 en el 2011, el año pasado, en abril, y en estas líneas las investigas muy fuertes, que es la escultura y la gráfica. Entonces aquí tenemos dos piezas gráficas, que encajan perfectamente en el tema de la exposición, que es una de las series de ciudadanos urbanos que no tenemos en el 11 en el 11 en el 11 en el 11 en el 11, con árboles que no podemos salir, bueno, vamos a la noche, a la noche, a la hora. La otra línea de internet es el 11 en el 11, que ya está robado, pues hace la cultura, la música perfecta. Usted puede mover un montón de cosas aquí como tontos, como animalitos, como clícicas, cada vez se lo vemos en más costas y lo interesante es que está todo hecho con el aparte binario de las computadas de computación del 0 y 1 y recreo de la empresa con algo urbano, calle aquí lo hay en plan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.